Muy buenas a todos chicos, estamos aquí un día más con Pokémon Iberia, ya sabéis, estábamos por la ruta vasca, si no habéis visto los episodios anteriores os podéis ver en mi canal de YouTube. Lo digo porque estoy en Twitch, aunque luego subo los vídeos a YouTube y se va a escuchar igual, queda raro. Vale, lo he dicho, estábamos en la ruta vasca y vamos a continuar hacia Bilbao, vale, dame un segundo que comprobo el directo como siempre. Y vamos al lío. Vale, creo que sí que se escucha bien, a ver. Hola, hola, vale, vale, creo que sí que se escucha bien, a ver. Vale, perfecto. Muy bien, pues lo he dicho, vamos al lío. A ver que nos encontramos por aquí de camino a Bilbao. A ver, cartelito. Sur Pamplona, norte de Bilbao, lo he dicho. Vamos por aquí mismo. Vamos a ir rápido. Ahí va. Vale, nada por aquí. Por ahí puedo subir. Vale, no puedo ir por otro lado. Vale. Tocas a una, nos tocas a todas. Ah, vale, ya. Ya. Razem. ¡Ostras! Sinotic. Este no era así. Este no era así, este era de otra forma. Vale. ¡Ah! Eh, ¿por qué falla? ¡Ostras! Que se se recupera. Pero, ¿por qué? Cabral. Bueno, fuera. Vale. La culpa de mi derrota es del heteropatriarcado. Bien. Por supuesto. No es de tus Pokémon. Que bueno. Eh, vale. El Gurdur de... Esto es octava generación. No llevaba gorra, ¿vale? O sea, gorra. Voy, no. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Este quién es? Ah, un fungus. Vale. Eh, voy a tirar un psíquico. Es efectivo. Es verdad, es veneno. Creía que era un bicho. Da igual. A ver, este que se cuenta. ¡Aupa! Me he comido un buen bocata de piedras. Me vendría bien combatir para hacer la digestión. Bocata de piedras, periquijos de puta. Ais, colaria, anchón. Vale. Bajo aéreo. Vale. Eh, con Keldur. Ahí va. Au. Jodido. Con qué ataque... Con qué Pokémon aprendí para el normal. Creo que fue con este, ¿no? Con Natalie. Llevo unos días en jugar. Estoy para el normal. Como que no afecta. Ah, es siniestro. Yo creo. Me he quedado para afilar. Vale. Sí, tiene pinta de que es siniestro, seguro. Rizzo al godón. Pasado de rizzo al godón. Ahí va la hostia. Venga, continuamos. Vamos a ver qué hay para acá. ¿Otro fungos? Ah, no. Yerro. Vale. Vale, a ver si me lo puedo cargar. O sea, a capturar. Vamos a empezar con la suena. Vale. Magnífico. Ok. Venga. En serio, cada dos pasos. Ah, me ha un flip ahí. Eh... Piratería. Copión. Ese ya me parecía más raro poder atraparlo. Venga. Podemos. Venga. Capturate, cabrón. Venga, ahí estamos. Venga, ok. Hasta adelante. Se dice que atrae la buena suerte si se siente seguro con su entrenador. Mucha gente frota el cupón de la lotería por su cabeza para que le toque. Como lo de frotarle... El... El cupón a los calvos, ¿no? Suele decir. Gurdur. A ver, que ha rompido. No. Ojito, que me puede dar una buena hostia. Infierno. Que hacía infierno. No me acuerdo. Infierno. Ataca. 100 por 50. Si ya fallo bastante los de 100. Nah, yo creo que no merece la pena. Merece la pena. Sí. Fala. Vale. Voy a tirarle otra vez. Vale. A ver si soy capaz de capturarlo. Vale. Este tenía una pre-evolución. Que era... Especie original del País Vasco. Puede manipular árboles con facilidad. Roper rocas con la cabeza o atravesar un hormigón armado. Cabrones. No. Este me lo apunto. Es que he decidido empezar a apuntar los segundos en... Los que van sucediendo las cosas guays. O bueno, guays. Graciosas, ¿no? Para... Para luego subirlos en shirts. Cueva de... ¿De qué? Que no lo he leído. Se quita súper rápido. De Amboto. Vale. Vale. Por aquí nada. Nada. Es que hay por aquí dentro. No, un zarrotón. Bien. La rompía. Eso no ha volado. Es que si le hago un ataque de fuego... Se va a la mierda. Vale. Así no se como. Vale. Mira, ahí hay para curar. Vale. Bueno, tampoco. O... Tampoco está la cosa como para curar, ¿no? Vale. 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 Vale, perfecto ¿Cómo vamos con el nivel de los pokémons? Vale, por ahí hay agua ¿Tú eres más de Wismichu o de Dalas? Niño, Rata y Thor Kogedemaru, hace mucho que no veía este pokémon Pero tenía Te hacen el puto ataque, tío, y te joden entero Kofin, ¿quieres cambiar de pokémon? Sí No Quería sacar a Saturn Chispazo Griden, este era normal Caray, he hecho chispazo Sí, vale Venga, va Hago chispazo Les 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 paralizo, pero da igual Ellos me hacen chispazo a mí Y me voy a la mierda Porque no puedo atacar En fin Seguro que es más de Dalas Pues lo que te digas Espérate, voy a Voy a volver A retirarlos Branson Garraumbría No, espera Mejor Quírate Perfecto Venga, va Ok Sí, ahora ya mira a la cámara Ahora ya sí, Alex Cabrón En el chat no aparece O sea, en la imagen de la retransmisión Aparecen los iconos Pero en la tablet no, tío Parece EZ EZ, EZ, EZ Y es la parte La parte 11, cabrón Amelie es Son emoticorners de 7TV ¿Eso qué es? De 7TV Y no debes tenerlo instalado Pues no, en la tablet no lo tienes instalado Evidentemente Retención de Krog Pues no, no es el caso De todos modos en ordenador Tampoco uso Krog Ya lo sabes No, no es el caso Vale Hubiera preferido capturar al Al otro No sé cómo se llama A la evolución Vamos Ferro no sé qué Ferro algo Vale, hay que hacer surf por aquí Skrell Vale 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 Vale, lejos La parte de esta exploración es un pelico ya La verdad Pero bueno Hay que hacerla Chicos, hay que hacerla Vale A ver Más que la de exploración, la de que te salga un Pokémon to el puto rato Espérate, voy a utilizar un repelente ¿Dónde están los repelentes? Aquí no No, aquí Repelente Ahora vamos a usar uno Voy a un poquito de paz Vale Aquí es por donde habíamos venido Voy a volver a curar A los Pokémon No se sabe cuando lo puedes necesitar ¿Ese quién era? ¿Y por qué ha desaparecido? He venido a esta cueva para grabar un vídeo ¿Quieres formar parte de él? Realmente no Esto será un influencer Vale Obvio Pero ¿Cómo aguantan aquí, macho? No lo entiendo Olvídalo Te falta estilo Estilazo La madre que me parió Me he vuelto No me había fijado en el enorme micro de la mesa Tampoco es tan grande Es para que luego no te quejes de que se me escucha la respiración con el micro de los cascos Me voy a caer sin referente pero ya Vale, por ahí no Me caigo Por aquí tampoco hay nada ¿Has notado mejoría? ¿Has notado mejoría? ¿En qué sentido? ¿Con lo del audio? Aparte de lo de la respiración no he notado así yo gran cosa No por el vídeo Ah, no, que me está vacilando Vale Gilipollas eres A ver, se nota que se escucha algo mejor Lo que pasa O sea, tiene más nitidez Pero a veces se escucha como un poco lejos El micro es para hacerme el chulo Vale, no, por aquí no quiero ir Vamos a ver para este lado Ah, por aquí se sale ¡Hoy va! Sofía, ¿qué tal vas? Alex Style ¿Te diriges a Bilbao? Los vascos son muy brutos Te van a comer con patatas como no saques algo de carácter Pero si quieres continuar Antes tendrás que pasar por encima de mí Esta vez Sí que le he pillado el trubillo a los combates ¿No me crees? Compruébalo tú mismo Vamos, vamos, vamos Piquio Eh... Pirotecnia Pirotecnia Tío de la pirotecnia Ay, joder Siempre me hace la misma mierda La polla Vale Armadura ácida ¿Esto qué hacía? Me aumenta mucho la defensa Boga de león Boga de león Vale, este es el de agua De, de, de ya, ¿no? Entonces, como es el de agua Vamos a tirar de amparos Y vamos a tirar un chipacito ahí Fuera Fuera Bailplum 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 Me voy a tirar el shatu vamos a intentarlo con este aunque sea más rápido el gotitele estoy jodido estaba jodido bueno, a puntito lo he dejado, venga sato cajo aéreo cajo aéreo me está fallando muy poco, para no tener 100 de precisión no, ya remato con este, no he leído lo que ponía ya veo, tengo que fijarme más en tu forma de luchar evidentemente Sofía ya veo, tal vez he pecado de engreída sabes que ya en el style he decidido que la próxima vez que vayas a pegarte contra los malos me uniré a tu causa ya está bien de que tengas todo el protagonismo que yo también he espabilado, vale en fin, la líder de gimnasio de Bilbao me espera, voy a por ella ¿quién será la líder de gimnasio? curiosidad vale, vamos a ir por aquí a ver que nos encontramos seguramente no tengo mucho recorrido ostras, tengo que comprar más repelentes de estos, eh un extraño portón de piedra que no cede ni un milímetro tiene un extraño símbolo grabado parecido a una mano nos encontramos uno igual en la cueva Balear, si mal no recuerdo debe ser alguna historia que se activará cuando avancemos, ¿no? ruta vasca ah, que seguimos en ruta, ojo pues... esto no me mola porque voy... bueno, no, no voy mal, no voy mal vamos bien, vamos bien, venga soy la más chula de esta ruta, si me tocas el coño te mandaré a la puta voy a llenar esto de refranero, eh vale apuntadito eh... chispazo mierda mmm... ¿por qué le vuelvo a dar chispazo? vale, vale eh... joya de luz, irá mejor no mucho y si le pego con derribo me va a pasar lo del otro día fallo 30 veces disputo derribo estaba ahí la cosa mal eh... vale, atajo aéreo ok eh... gastrodor, si con gastrodor si que cambio que al ser agua tierra aquí le hago pupita con la hoja afilada ok mira lo que te has perdido por no haberme querido toda una poeta, eh jajajaja eh... eh.. herrico Taberna mmm vamos a entrar a ver qué se cuentan por aquí Eres de fuera, eh No les toques demasiado en los narices a los Aizcolaris No sabes cómo se las gastan Aizcolaris Independencia Edoeriocha Gorescolerria Esto es más difícil que catalán, eh Yo solo estoy aquí de paso Pensaba que esto sería un restaurante normal y corriente Vale Un gordura aquí Uy, eso estoy de pinta de mala gente ¿Qué modelo de hacha crees que es mejor Para cortarme el pelo? Cabrones Hostias, Pachi Tú no pareces de aquí No serás de la meseta, ¿no? Aquí no queremos íberos Estoy poniendo acepto gallego, por ejemplo El país vasco es Iberia Venga, va, por joder ¿Con qué esas tenemos? Vamos a echarte de escalerría a patadas Aizcolar y ñaki Tajo aéreo ¿Verdad? Vale Para enfrentarme al Iron Creo que por aquí Es que no sé si este ya tenía El tipo acero Creo que sí Y creo que estoy jodido Está fastidioso el tema, eh Vale Ahí va la hostia Mi hermano es un Bindundi Ahora verás Vosotros Eh, hostia Espérate Con cuidadito esto Porque Menos mal que lo he esquivado ¿A quién? Mierda Espérate A ver si lo puedo ver en el directo Ay Ponte en grande No Mierda Bueno, da igual Eh Vamos a mandar a Muk A ver A ver Tense cuenta Vale Esto ha sido una muy mala idea Porque este es de tipo Eh Es tipo acero Sí Es tipo acero Vale Venga Apago No me mola esto Eh Eh Right now Y Surf Estoy jodido, eh Setid Zendut Parecía alemán Sois una panda de mariconas Yo os enseñaré Cómo se tratan los íberos Que vienen a reírse de Euskadi Vale Vale Me queda uno Vale Perfecto Llegamos a un acuerdo Muy bien Tú ganas Puede que no seas el vasco No seas vasco de procedencia Pero sin duda eres vasco de espíritu Acepta esto como muestra de respeto Vale Vale El vestimiento muy catálico Vale Ahora me Me preocupa un pelín Recuperarme Vale Ok No No está No está la cosa Pa No Mierda Mierda Eh Eh No Durante Escaldar Eh Vamos a ver Eh Me la juego Me la juego Me voy bastante bien Con las Pokémon Pero Egunon ¿Vas para Bilbao? Bueno Entiendo tampoco El catalán por lo menos entendía Aizkolar Y Véñat Venga Esto es jodidísimo Con este Eh Voy a morir Vale Va No aguanto ni De coña Hidroariet Ah Hidroariet Me mola Sí Y lo vamos a cambiar Por Che Por golpe cabeza O por Tumbas rocas Golpe cabeza Vale Tienes madera para vivir en tierra vasca Venga Podré llegar A Bilbao Necesito recuperarme Vale Por aquí llegamos El profesor Félix Me espera en el museo Guggenheim Yo quiero ir al Centro Pokémon Que está Que está Para que ganes Bilbao Ah Aquí En vez de mercado Nadie ¿No? Esqui Jajaja Que bueno Ahí San Mames Iberdrola Vale A ver A ver Que pone por aquí Bilbao Ahí va la hostia Pachi Lo de Ahí va Es No se escribe así Es Ahí va A H I Espacio V A Creo Soy el Yonan Uno de los Uno de los Canis más queridos De Iberia ¿Cómo? ¿No me reconoces? Si salía en el programa ese Olvídalo No serás otro de esos Sureños de Pamplona ¿Verdad? Ahí va la hostia La líder de gimnasio Me ha reventado Me ha reventado A mi equipo No sin antes decirme Que voy Muy mona siempre Que va muy mona siempre Eso es una referencia Segurísimo Voy muy mona siempre ¿Quién coño es la líder? A ver un momento Lo siento Pero la líder de gimnasio Ha salido a comprar tabaco Vuelve más tarde No será No puede ser Es que eso de De que monaba Esta chica siempre Es muy de Maribir Bilbao No creo ¿No? Pero bueno Vamos a hablar con Con la gente Empezamos por aquí Bilbao es lo mejor ¿Has probado ya Nuestros pinchos? Vale Vamos a ver Vale No se puede pasar La líder de gimnasio De esta ciudad Es demasiado fuerte Se nota que en el norte Están más avanzados En todo Vale Ten cuidado con nosotros A veces tenemos Un carácter muy explosivo Ja 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 Lo pillas Referencia ETA Vale Ya está No continúo Hostias Lo peor es que me ha tenido Que explicar la referencia No la había pillado Por aquí Cerca vive un tal Ibai Dicen que es famoso Por no se que De los e-sports A mi me parece un gordo Denigrante Que quieres que te diga Como se pasa el tío Ja 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 Escúchame jovenzuelo Puede que aquí Las tapas se paguen Pero están más buenas Que en cualquier otro sitio De Iberia Eso es referencia Andalucía Hay tapillas Engranado por lo menos Bilbao es una mierda Solo hay gente Con el flequillo cortado A hachazos Que ganas tengo De veranear en Gijón Vale Mercadona mis cojones Donsepon con buen Eroski Aquí es donde viene El mismísimo Arguiñano A comprar sus ingredientes Vale Con este hablado Sí Aquí nunca llueve Suele un poco de Chirimiri Los del sur Es que os ahogáis En un vaso de agua Abajo a las eléctricas Y sus abusos Estamos regalando vallas Que debilitan Los ataques eléctricos Para combatir La subida de la luz Vale No que tú digas No puedes pasar por la ciudad Y no visitar El Guggenheim Uno de nuestros mayores Tesoros nacionales Que si he ido yo Por supuesto Una vez a ver motos Nunca estaré al Guggenheim ¿Dices que no ves Ninguna bandera Ahí verá Ahí Mira arriba del todo En la esquina Eso pequeñito No Eso Creo que es una bolsa Enganchada Lo de al lado Eso No No hay nada No Me cuesta mirarla encima Como idiota Te voy a matar a Les La líder Mariby También es una batallera Gran actriz Hombre Como lo sabía Marisa Marisa Aquí no hay quien viva Y Zaskun es de cuando De cuando La que se avecina Exacto Un papel entrañable Y recordado por todos Estaba clarísimo ¿Ves esta torre? Pertenece a Iberdrola La mayor compañía eléctrica Del país Dicen que tienen tratos Con altos cargos Del equipo Talante Y el equipo Gaviota Vale ¿No estoy hablando? Sí Yo soy de Baracaldo De hecho todos somos De Baracaldo Pues vale ¿Alguna referencia habría? No sé Me gusta venir a observar La Ria Cada mañana Tras mi partida de mus Ahora he de irme El reino de Poseidón Me necesita ¿Se ha tirado? ¿En serio? ¿Se ha tirado? ¿Por qué? Hay gente muy random Aquí en el juego Bien vida La plancha La verdad es que Me siento observado Por mi amigo Alex Está ahí Ojo a vizor Si cuando miro a cámara Los ojos van a la cámara O miro a la pantalla Que me está rayando Antes la cara Se me está escuchando Que se pronuncia El cabrón de mierda Te vigilo Ya lo sé Ya lo sé Estás metido aquí Solo para tocarme Los huevos No, venga El cabrón es para hoy Parece que he comprado Repelente Que me ha venido De puta madre Antes Así no perdemos Tanto tiempo Lo mejor Voy a comprar Muchísimos Repelentes Estoy un poquito Harto ya De Tanto Pokémon Encima Encima es el mismo Porque si aún fuera Distintos Que los vas capturando Y eso Pues Pero no es el Jupiter Todo el rato En serio Antes de salir También Vamos a ir Vamos a ir al Eroski A ver si podemos Ahí comprar ¿Dónde estaba el Eroski? Bueno Vamos a terminar De hablar con la gente Mejor Opaldetik Ahora no se llama Bilbao Cojones Se llama Atletik Moncas 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 Oye Si no se llamaba El Uno que salía en Dragon Ball Que le intentan rayar al Goku Con que es super fuerte Adiós Uf Casi Por cierto ¿Has escrito una cosa distinta Y ha salido el mismo icono? ¿Puede ser? Eh Quagsire Sí Cambiamos a La 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 No sé No lo sabes tú Este ¿Qué tipo es? Agua Acero A lo mejor O sea Agua Casi seguro Adiós Uy No No viven Adiós Explode Bueno es que está lloviendo También Vamos contigo Tajo aéreo No sé No sé quién ponía Donphan No Claro Evidentemente no es efectivo Vamos a sacar Joder es verdad Que el cabrón tiene levitación Hasta mamugre Vale Adiós Desarrollador Ahí va la Hostia La Brigada Forocochera Se están reuniendo De nuevo Qué pereza Pero habrá que ir Puede que Claro Ahora que está diciendo Todo el rollo De la Brigada Forocochera Tendrá alguna Referencia Con Illitri Que lo mencionaron El otro día Cabenshots Últimamente no para De venir gente De todas partes De Iberia Se está poniendo De moda Lo de conseguir Las medallas Desde que lo hacen Los youtubers Espérate Vamos a pasar Por el Eroski Aquí estamos No la música No es como La de Mercadona Hay que admitir Que los pinchos envasados Pierden un poco La gracia Ya podrían espabilar Estos del Eroski Los del Mercadona Tienen su propia Pokéball Arguiñano He venido a comprar Ingredientes Voy a hacer Un roast beef rico Y con fundamento Oye ¿Quieres oír un chiste? ¿Sabes a dónde van Los niños belgas? A coles de Bruselas Ya me lo sabía Muy bien Muy malo Muy malo Muy viejo Todo vasco Que se precie No puede comprar En otro sitio Que no sea En un buen Eroski Bueno Vale Tú lo dices Venga Tú que me cuentas Hola ¿Qué se ofrece? Se ofrece Repelente ¿Cuál sale más económico? Un momento Voy a sacar la calculadora Vale Este está claro Súper repelente Como siempre Yo que sé 40 Para hacerlo Voy bien De Pokéballs Así que De hecho Ahora casi no estoy No estoy capturando Así que Sin problema Venga Vámonos El centro Pokémon Estaba 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 Vale Empezamos a entrar en sitios Vamos a empezar Primero por las casas Como siempre Si hay alguna Ibai No ves que estoy haciendo ejercicio Estoy harto de que me comparen Con un puto Snorlax Me voy a poner Mamadísimo De una vez por todas Que me tenéis Que joder No se lee el macho Con lo de siempre Me voy a poner mamadísimo De una vez por todas Que me tienen todos Hasta la polla Con lo del deporte A ver aquí Estaba echando vaya semanita ¿Qué risas con el Anchón Y el Jonan? Ah Vale Referencia Vale Joder Este no es referencia Este puñete del juego A ver aquí Si el gimnasio de esta ciudad Te da muchos problemas Deberías entrenar un poco En la cueva de Amboto Es un buen lugar Para fortalecer a tus Pokémon ¿No crees que empezar En el segundo de primaria Sería Sería más demasiado para mí? El otro día Vi entrar a un hombre Sospechoso de la torre Iberdrola Era una especie de Profesor Ataviado de forma Muy elegante Se me hizo raro Ver a alguien así En tan infame edificio Ay Mianchon ¿Qué voy a hacer ahora Que ya no estás? Menos mal que todavía Tengo a Zoomarril Para hacerme compañía Vale Líder de tipo acero Y veteran así Recordada por todos Ahí la referencia es buena Que los vascos Somos muy frígidos Para nosotros El sexo es muy importante Lo que pasa es que Solo follamos entre nosotros Ten amigos para esto A ver No tenemos nada en contra De los dos tiarras Es solo una broma Entre nosotros Y esos pijos de mierda No tenemos en contra Nada en contra De esos pijos de mierda Vale Muy bien Vale A ver Más cositas Por aquí No Venga Pues empezamos a entrar En museos Y en sitios varios ¿Esto qué es? Está cerrado al público Vale Pues aquí no voy a entrar En esta casa de entrada En esta casa de entrada Si esta era la de Ibai Vale Ok A ver Museo Vale El pupi de la entrada Ni idea de cómo lo riegan Todos nos preguntamos Lo mismo Las piedras evolutivas Son interesantes ¿Sabías que Ibai Puede evolucionar Alifion y Glaceon Mediante piedra hoja Y piedra alba Respectivamente? Es piedra hoja Y... No No evolucionan Con piedra hoja Y piedra alba Evolucionan Con... Subiéndolos de nivel Cerca de Una roca musgo O una roca helada Me parece que es En partes del mapa Creo que en Pokémon Iberia Decían que Que habían quitado eso ¿No? Que era... Pues un poco coñazo Y... ¿Por qué no han sacado Una piedra hielo? ¿Por qué piedra hoja Y piedra alba? En fin He venido al museo Para acompañar a mi novia Vaya coñazo Pensaba que nos iríamos A ver Calimocho Las tres aves legendarias Están al servicio de Lugia Guardián del Mediterráneo Se dice que cada... Que cada una vive En una montaña alta De la región de Iberia Yo soy el pajo De la derecha El Team Instinct Ah, eso es por el Pokémon GO ¿Verdad? Es que no... No me gusta el Pokémon GO No me lo puedo creer Ha venido el profesor Félix En persona Creo que está en la planta de arriba Esperando a alguien Ah, vale Pues ahora vamos Lo único Espera Un segundito Vale Ahí están las escaleras ¿Esto no tenía otra entrada Por el otro lado? ¿O me lo ha aparecido a mí? Me lo había aparecido Porque soy idiota Vale Me he encontrado esto en el suelo A alguien se le habrá caído Lupa Vale Me pregunto ¿Cuántos Pokémon prehistóricos Nos quedarán? Encima con sueño Por descubrir a través de los fósiles Vale Yo solo he venido aquí para probar los sofás Bien, bien Hay que tener aficiones Parecen fósiles de Pokémon prehistóricos Parecen fósiles de Pokémon prehistóricos Ahí está Mew Y Arceus ¿Arceus o Arqueus? ¿Cómo se dice? Da igual Félix Oh Alex Style Me has pillado absorto mirando estas estatuas Me alegra que hayas acudido a mi llamada Porque necesito tu ayuda urgentemente La situación es más grave de lo que pensaba Tengo que ponerte al corriente del mito de Entei antes de nada Intentaré resumírtelo para no darte demasiado el coñazo Hace muchos años se libró una gran batalla Entre moros y cristianos En lo que hoy conocemos como Asturias Fue la llamada batalla de Covadonga Que enfrentó al último reducto de resistencia cristiana Frente a la invasión musulmana Comandados por el entrenador legendario Pelayo Los cristianos hicieron todo lo que pudieron Pero no era suficiente Sin embargo la valentía y el arrojo de Pelayo No tenían parangón Y aquí comienza el mito Dicen que una nube ígnea Se apareció en el campo de batalla Materializándose en un Pokémon Se trataba de Entei Que inspirado por el valor de Pelayo Decidió luchar al lado de los cristianos Ganándose así la batalla Tras esto Entei volvió a desvanecerse En una nube ígnea Pero antes prometió a Pelayo Aparecerse cada vez que Iberia estuviera en peligro Tengo que dormir más Así se han superado algunos momentos cruciales De nuestra historia Aunque las crónicas no los recojan Muchos científicos han llevado a cabo Investigaciones secretas Para determinar el patrón de movimiento de Entei Pues cada vez que aparece El legendario Pokémon Realiza una ruta errática Por toda la región Siendo casi imposible rastrear su posición La ciencia lleva años Intentando trazar un modelo matemático Que permita predecir la posición de Entei En un momento determinado Sin éxito alguno También han sido muchos Los cazalegendarios Que han intentado rastrearlo Rastrearlo y capturarlo Todos fracasaron Entei nunca dejó escapar Nunca se... Ufff Mi cerebro ha leído lo que sale De los cojones Entei nunca se dejó atrapar Sin embargo Con el paso de los siglos Los métodos de estos cazalegendarios Cada vez son más sofisticados Félix Vaya chapas Te he soltado Ponte un poquito Bache ¿Pero estará durviendo? Bueno Como habrás adivinado Entei ha vuelto a aparecerse en Iberia Ya hay algunos testigos Que aseguran haberlo visto Y si se ha aparecido Es porque Iberia Está a punto de vivir Un momento muy importante En su historia Creo que el profesor Hilario Y sus colaboradores Van detrás de él Y probablemente Estén logrando acercarse Tenemos que detener Al profesor Hilario Antes de que sea más tarde Pues según mis estudios La vida en esta región Está vinculada A la llama de Entei Si su llama se apaga Por cualquier razón Iberia se convertiría En una tierra yerma Y aquí es donde entras tú Félix El profesor Hilario Tiene un laboratorio secreto Aquí en Bilbao En el sótano De la torre Iberdrola Lo sé porque Durante nuestros años universitarios Íbamos allí A hacer botellón Cosas de la juventud Félix Ve a la torre Iberdrola Y averigua el modo De entrar en el laboratorio Secreto Yo también iré a ayudarte Vale Pues hay que ir Al laboratorio Que está en la torre Iberia Uy Iberia Iberdrola Es decir Esta de aquí Y Habíamos entrado En todos los lados Ya, ¿verdad? Sí Vale Pues guardamos Y vamos para adentro Ok ¿Cuándo por saco La cosa Por aquí? Tengo que quitar eso Vale Dicen que nuestras tarifas De luz Son un poco caras Bobadas Solo nos ajustamos A la oferta Y la demanda Del mercado Vale Bienvenido a la torre Iberdrola Somos la mejor compañía Energética De toda la región ¿Vale? Muchos dirigentes Del equipo Talante Y el equipo Aqua Uy Equipo Aqua Y el equipo Gaviota Terminan trabajando aquí El equipo Aqua Tío No sé Qué estaba pensando Laboratorio ¿Qué laboratorio Enrique 8 cuartos? Aquí no escondemos nada González Hue 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 La de tiempo Que estaba perdiendo Dirigiendo el equipo Talante Ahora que me he retirado Puedo disfrutar De las comodidades Como Consejero de Iberdrola Por supuesto Se me ha dado este trabajo Por mis altas capacidades Vale No lo digas Había un tío aquí De Largo Aquí no se te ha perdido nada Félix Ay Me está dando Me está dando Me está dando Victus Que alguien me ayude Segurata ¿Será posible? Aguante señor Hice un curso de primeros auxilios Patrocinado por Iberdrola ¿Ya está? ¿Tan fácil va a ser pasar? Gracias Tiene que ser por ahí Entonces vamos a ver si puedo subir aquí Que se cuentan Uh, aquí hay mucha gente Vamos a hablar El jefe está cabreado Y con razón No parece que podamos seguir Abasteciendo la región Durante mucho tiempo Necesitamos fuertes Pokémon De tipo eléctrico Si no queremos dejar Sin electricidad A toda la región Los trabajadores De esta empresa Siempre curramos a tope Pero luego Los políticos Ocupan los puestos buenos Y consiguen Los sueldos vitalicios Sí Eso debe ser frustrante No me lo he planteado nunca El jefe ya nos ha dicho Que o Que encontramos una solución O nos hace un ere Al parecer un tal Profesor Hilario Se fue de una empresa Y era el que se encargaba De que esto funcionara No parece que podamos Seguir abasteciendo la región Durante mucho tiempo Nos han colado Unos Pokémon de tipo eléctrico A niveles muy bajos Que no sirven para nada Vale Presidente Hola joven No nos pillas en un buen momento Por favor Por favor vuelve más tarde No sé si es que intento Lear rápido O que mi cabeza Se imagina las cosas ¿Eh? Ah Digo que clase de brujería Es esta Vale Bueno Vamos a empezar Con los combatitos A ver Quien tenemos fuerte Por aquí Ahí está Muy bien Vale Bueno No sé si con Dreadnought Vamos bien Pero Y tú ¿De dónde cojones sales? Mira que estaba teniendo La tarde tranquila Lo siento por ti Y lo haría Y lo haría Es el Morthy Clan Vamos a cambiar A Luxpiravir Y vamos con ataques de juego Que nos va a ir mejor Vale Vale Esto le voy a tirarle El puño fuego Venga Ahora Uy ahora Anda Déjame en paz Tú te vas Y yo guardo El silencio Vale Calla tío No sé vocalizar ¿Vale? Ya está Ya ni lo intento De hecho Como me rayo Me voy a callar Y no voy a No voy a decir nada Ni se te ocurra Seguir avanzando Te detendré Con el poder de la ciencia Eh APN Pensa maxila Yo creo Mierda Me revienta Vale En realidad Soy licenciado En geología Vale A ver Antes de bajar Por las escaleras Vamos a intentar eso Ver de toda la planta Has descubierto Has descubierto Nuestro laboratorio secreto Hilario nos va a echar La bronca Este era Este era Bicho creo Me encanta Lo de que sea Super efectivo Pero nunca me los carro Me cago en las putas Vale Piotecnia Bicagol Ese era Eléctrico Bicho Me parece O eléctrico Volado Los dejo Los dejo Todos en rojo Macho Rojo Macho Vale Ahí está Ahora me llevaré Dos broncas Por perder Vale Eh Ok Venga Ya Ya estamos Con todos los de esta planta Continuamos Un interruptor Pulsarlo Sí Claro Se han desactivado Los láseres Del sótano 2 Sótano 2 Este no es Vale Se va Lo del otro lado Eh Va Lo tiramos por aquí Esto antes era un bunker Para los empleados De Iberdrola Pero nos ha sido Decedido Para investigar Los secretos De Iberia ¿En qué versión Está basado el juego? No lo tengo claro Tío No lo tengo claro Eh Yo diría Que es Es que hay una mezcla Un poco rara Porque Por ejemplo Está introdujeron El tipo hada Con lo cual Eh Significa Que Tipo Si el tipo hada Que hemos llegado A sexta generación Pero sin embargo Sigue habiendo un ataque Que Que se llama Como en generaciones anteriores El El ataque portazo Que Ahora es atizar Entonces No tengo claro En cual se basa Creo que Se basó en uno Pero fueron metiendo luego Creo que es Cuarta o quinta generación En los que está basado Oiga No, no Por aquí no quería ir ¿Estás disfrutando De tu visita? No autorizada Aquí acaba tu periplo Mezclar cosas Debe ser complicado De narices Hombre Debe tener su complejidad Desde luego Pero vamos Tienen hasta Hasta elementos De octava generación Que el otro día Bueno Salió Jumper En el Como Pokémon salvaje O sea que Un poco triste Si que son Eh Es que voy leyendo Si no No Salió Jumper Y que es octava generación Entonces bueno Oye tú ¿No ves que estamos Haciendo cosas muy importantes? En realidad Este que era Tipo En realidad No es tan complicado En el sentido De que De que al final Es meter tipos nuevos Y Pokémon nuevos Y ya está Lo complicado sería Meter un Eh Pues por ejemplo Todo el tema De la teracristalización O el Dinamax O los ataques Z Todo eso Eso sí que sería complicado Eh Pero Crear un Pokémon nuevo Ponerle un tipo Y asociar unas debilidades Y resistencias No No debería tener Mucha historia Bueno a ver A ver Bueno lo primero No te meten todos Los Pokémon Yo creo que te meten Los más Representativos Diría yo Eh Pero luego El balanceo Eso Eso ya lo hace La gente de Pokémon ¿Vale? Poniendo Eh Cuales son las resistencias Y habilidades Para cada tipo Por esto Sigo siendo el becario Ha dicho Estoy hablando Con aquí Con el colega Ah vale Que hay cositas Piensa que si esto Está bien desarrollado Será tener un No sé Una tabla O un fin Como lo tengan diseñado Donde se van metiendo Los Pokémon Y donde tienen que salir Y quien los tiene Tiene más historia De hecho bueno Se inventan hasta Pokémon Esta gente O sea que No creo que esté en PHP La verdad De hecho bueno Creo que al principio Era un Era un mod De O sea Un parcheado De De una Roma original De Pokémon Pero Pero Le metieron El Eh Le metieron El O sea Creo que se desligaron De eso Y lo han Compilado Ya es un ejecutable Normal y corriente Entonces Que susto me has dado Si si eso Saluda a la gente de Youtube Es que Hay un Pokémon Al que tengo mucho cariño Y que cuido En este laboratorio No quiero que le pase Nada malo Si conociese a alguien fuerte Se lo daría Para que lo cuidase Pero parece que tú eres Tú eres Bastante Bastante Bindundi aún No le confiaría En mi Pokémon A nadie Que al menos No tenga todas las medallas De Ginase de Iberia Joder Pues tienes un Pokémon Colecciones Bien Bien Veo que me sacó Hombre tío Es que me habéis rayado Toda la cara Ahí con Que parece que miro Para otro lado Que en realidad No lo miro tan desviado Si la cámara Está en esta distancia La cámara De la imagen Que es lo que suelo mirar O sea Me quedo mirando La imagen del 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 juego En En el OBS Cuidado Cuidado con lo que tocas Este sitio Posee tecnología De alta gama Estilo sin saber De qué hablabais Quiero decir Que no me percaté Ahí el que no se entera Ahora soy yo De lo que dices A ver Vamos a cambiar De Pokémon Y vamos a mandar No lo sé Yo tampoco me di cuenta Lo que pasa es que Alex Es un rayado Y me raya Claro Soy un inútil De alta gama Muy bien ¿La contraseña Del último sótano? Tal vez te la di Te diga una pista Si me vences Luego tú haces Trueno Y que te den Y que te den Porque no te va a acertar Golbat 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 Cuidado 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 Soy una científica de palabra. Te diré algo sobre la contraseña secreta. La contraseña para acceder a las profundidades del laboratorio se encuentra en el despacho personal de Hilario. Creo que es un nombre de mujer. Vale, pues... ¿Y por dónde voy? Me rayé un montón eso de tener dos sitios para donde ir. Vale, esto debe ser el lado de la contraseña. Ok. Y a ver... En contraste MT91. Vale, esto debe ser el interruptor, las del sótano 1, es decir, la planta por la que hemos entrado. Que a mí me faltará la otra contraseña. No sé si debería salir a curar. Yo creo que sí. No, por aquí no es. Ah, por aquí es donde el Pokémon es que te dan si tienes todas las medallas. No, no me he perdido. Ahora me he perdido. Vale. A ver si nos termina Si nos terminamos la torre Iberdrola Y el gimnasio Nos enfrentamos a Mariby Bilbao Y yo creo que por ahí Podemos dar por terminada La retransmisión Vale Esto lo puedo leer Mucho papeleo con operaciones matemáticas escritas Ves un nombre que se repite varias veces En una esquina, Alicia ¿Apuntar este nombre? Sí Apuntas el nombre de Alicia Está conectada con las cámaras de seguridad ¿Vale? Y aquí Parece que Hilario está escribiendo sus memorias ¿Qué sección quieres leer? Sobre mis estudios A pesar de mi situación de orfandad Logré acceder a la universidad a través de una beca Me gradué en Biología Pokémon en la Universidad de Bilbao Tras ello se me dio la oportunidad de estudiar un curso Posgrado en la Universidad de Ciudad Mayólica En Teselia Dicho curso trataba sobre las capacidades medicinales poderosas Que poseen algunos Pokémon Materia que me interesó mucho Gané cierta notoriedad gracias a mi investigación sobre los beneficios de la baba de líquidum en las enfermedades cutáneas Sobre la logia y el triunvirato Conocí al triunvirato en una fiesta privada en Madrid Se trata de tres personas pertenecientes a la élite financiera de la región Parecían muy interesados en los modelos matemáticos que había realizado recientemente Para determinar las migraciones de los Braviari Forma Iberia Me iniciaron en los secretos de la logia Tema sobre el cual no tengo permitido hablar demasiado Sobre Entei Según los místicos de la logia Está previsto que Entei despierte en algún momento de esta década Cuando despierte tengo la ciclopea O de ciclopea Tarea de rastrear su posición a través de unos complejos cálculos De rastrear su posición a través de unos complejos cálculos unos matemáticos Eso está mal escrito Luego, entre que no leo bien y que está mal escrito Esto ya es para... En fin Emularé lo que antaño hicieron los infames cazalegendarios Pero esta vez será buscando el gran bien de la humanidad Un gran bien para la humanidad Lo mismo, da igual lo que lea Eh, ok Pues avanzamos Creo que era por aquí Eh, por aquí No, oh, que miedo Me riento fatal, me riento fatal Esto está ahí de vuelta Un mal asunto Y no sé si hacia arriba o hacia abajo Vale, hacia abajo Guardamos por aquí Venga Es un panel con un teclado Pide una contraseña Escribe Salicia Vale, aquí se va a poner la cosa turbia Voy a quitar el audio del juego Porque me ha saltado los derechos de autor Cuando me había enfrentado a esta gente En el capítulo anterior Cuando te asomas al abismo Este te devuelve la mirada Aunque tengo mucha curiosidad por saber cómo se escucha Bueno, un momento Puedo quitarlo aquí Y lo sigo escuchando yo Vale Que no se me olvide reactivarlo Eh, tumba rocas Vale Espiritón 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 Eh Yo no haría te Uf Canto un duro, eh Miembro de Logia Pijus Vapomet Belzebú Molok Vale Activo audio Espérate No sé si Está bien de audio ahí Te eliminaré En nombre de la Logia Miembro de Logia Magnificus Dragonair Rednau Eh Mmm Tomba rocas Vale A ver, hay que intentarlo Eh Satu Chiquico Vale Banet Eh, cambiamos Luxpiravit Eh, carra hombría O sea, le saco un puto nivel Le ataco Como me pasa con casi todos los ataques Y me lo dejo en rojo Pero él me da a mí Y me toca los huevos Venga, Satu Gardevoil 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 Estoy en riesgo Vamos a tirar con Nazlif A ver Voy a tirarle Vendetta Vale Ok Vale Vale No Iban a ascenderme al grado 29 ¿El grado 29? ¿No te da miedo la cantidad de preguntas que hay sin responder? Grado 29 Eso es como lo de Eh Ay, como el libro este que me lié hace poco De No me caigo No caigo ahora ¿Cómo se llama? Estoy en blanco Da igual Ya Cuando me venga ya lo contaré El papo del código da Vinci Eh Pues el que escribió ese libro Eh No me acuerdo del nombre Hizo luego del tercer libro Que era No, es que de verdad que no me acuerdo como se llama Y hablaban de esto De 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 En fin Félix Alex Tile Escóndete Parece que tienen una reunión importante A ver que se cuentan por aquí Hilario Vaya El triunvirato de la logia Es un placer recibirles en este templo del saber ¿Qué se les ofrece? Parece que nos tiene un bufeo, ¿no? Figura 1 No hemos venido Eh Para estar de cháchara Sabes muy bien por qué estamos aquí ¿Cómo avanzan tus investigaciones? ¿Has dado ya con Entei? Hilario Está resultando una tarea muy compleja Pero nuestro modelo matemático cada vez es más preciso Figura 1 ¿Cuánto tiempo necesitas? Hilario Es difícil hacer conjeturas Pero me hará falta unos cuantos meses más Como mínimo Hostia Figura 2 Ya estabais advertidos Este hombre es un fraude Le hemos dado toda nuestra confianza en vano Es la viva imagen del fracaso Hilario Canalla Yo Figura 1 El tiempo se acaba Hilario Los mercados internacionales comienzan a presionar Solo un rey puede gobernar en Iberia Y debe hacerlo a través del poder de Entei Se te ha permitido ingresar en la logia con un alto rango Porque confiamos en tus capacidades Agradecenoslo Dándonos algo a cambio Hilario He capturado a muchos Pokémon legendarios en vuestro nombre Os ofrecí a Groudon, a Kiogre, a Rayquaza en bandeja de plata Figura 3 Ninguno de ellos tiene el poder que buscamos Figura 1 Entréganos a Entei Encuentra la manera Y vigila tu osadía Nos bastarían 5 minutos moviendo hilos para arruinar tu prometedora carrera científica de cara al público Hilario Madrita sea Y pensar que estos mequetrefes controlan el destino de Iberia Está complicado el tema, ¿no? ¿Me tendré que enfrentar a él o nos uniremos a él? Porque está ahí como jodido Hilario ¿Tú otra vez? ¿Cómo demonios has entrado? Hmm Eso ya no tiene importancia Creo que ya sé quién eres Eres un aprendiz de Félix, ¿verdad? Estoy seguro de que es él quien te envía Un gran investigador y una magnífica persona Fuimos grandes amigos Lástima que nuestros caminos se separaran Él decidió estancarse en la mediocridad de su sueño De su sueño De su pequeño laboratorio de pueblo Pero yo tengo un proyecto muy ambicioso entre manos La última vez que combatimos Pequé de no tomarte en serio Alex Tai de Albacete Pero esta vez iré con todo lo que tengo Pues yo estoy jodido porque yo no tengo todo a tope Cuatro Pokémon Intenta Cruel Bueno, empezamos bien ¡Venga, hay una polla! Me tenía que haber cargado Si me hace un ataque fantasma Me jode Bueno, tampoco tengo mucho donde elegir Así que vamos a seguir tirando el Psíquico ¡Qué rayado con el restaurar todo! Eso no mola Vale, fuera Quedan... No, quedan tres Tenta Cruel Sí Venga ya Voy a morir Voy a morir Tócate los cojones ¡Hala, hay otra! Venga Fuera Se va a cagar Cabra También es verdad que tendría que haber ido a curar Me pasa por ansias Para ahorrarme el viaje No, por aquí no es No, por aquí tampoco A este lado Y por aquí Vale 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 Guardamos por aquí Vale, es casi el primer Pokémon que me ha sacado Eh, no, no ha sido Tenta Cruel Vale Si lo primero que sacas Tenta Cruel Vamos a intentar atizarle con Con Sato O no, con Amparos mejor Mejor con Amparos Que además yo creo que tiene más Más ataque especial Ataque especial 132 y 129 Eh, lo mismo te da Pero pues sí, vamos a empezar con Amparos Venga Al día Sí, 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 sí Todo lo que tú quieras Venga, venga Vamos Ahora de utilizar De restaurar todo Bien Nada Ya seguimos con el chispazo Ahí, perfecto Y ahora Sí, ya 30 vas a usar ¿En serio? Me ha congelado Joder Con lo difícil que es congelar No sé Lo que yo te diga Esto es absurdo Venga A ver Sato Ya no sé qué hacer Así que Es que En el viaje No estoy en mala idea Venga A la A la mierda Eh, Golur Sí, quiero cambiar Eh, Nadly Ajá Vale Ok Noctowl Eh, sí Adrena Para este Tiene que haber Utilizado Amparo Si no estuviera Caput Eh ¿Vale? Eh, no Seguimos con este Eso es lo que te he enseñado Has tenido buenos maestros Hola Toma por saco Eres fuerte Que nadie te diga lo contrario Madre, eso Soy fuerte Estamos, estamos fuertes Hilario ¿Cómo puede alguien tan joven Vencer a un veterano como yo? Félix Abandona esta locura Hilario No sé qué te habrá prometido Esa gente Pero no se puede someter a Entei Eso conllevaría La destrucción de Iberia Venga, que vaya bien, Morci Hasta luego Hilario Sabía que no andarías lejos Viejo amigo Hilario Sé muy bien lo que hago Llevo años investigando Minuciosamente Podemos someter a Entei De forma no violenta Y utilizarlo para un bien mayor Félix Tu ambición te está cegando Todo esto lo haces por Alicia ¿Verdad? Hilario ¿De verdad me consideras tan egoísta? Métete en tus asuntos, Félix Zap Y zap, se fue Un corte de luz Félix Ha aprovechado para escapar Félix Será mejor que salgamos nosotros también Antes de que nos eche Se nos eche encima el personal de Iberia Vale 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 Félix Que quien es Alicia Era la hija de Hilario Una chica preciosa Hilario la amaba por encima de todas las cosas Murió joven De leucemia Qué pena Félix Probaron con todo tipo de tratamientos Llevaron a la niña a muchas regiones del extranjero Pero al final ocurrió lo inevitable El carácter de Hilario se volvió mucho más sombrío Y distante después de aquello A pesar de que traté de darle todo mi apoyo Perdimos el contacto De esto hace ya unos 10 años He seguido visitando la tumba de Alicia De tanto en tanto Y por lo que veo Nunca le faltan flores frescas Félix ¿Sabes? A lo largo de la historia Las capacidades destructivas de Entei Se han hecho muy notorias Pero sus capacidades curativas Han pasado muy desapercibidas Félix Sospecho que esas son las capacidades Que le interesan a Hilario Y a sus extraños amigos Pero no podemos dejar que sigan adelante Las consecuencias pueden ser catastróficas Félix No le cuentes a Sofía nada de esto Ella no está resuelta como tú Se preocuparía demasiado Te dejo que sigas con tu aventura Haciéndote con las medallas Ya te avisaré si ocurre cualquier novedad Muy bien Eh, ¿cuántas medallas te...? Mira, ahí está la Maribel Vao Ahora vamos con ella Vale, si vamos contra el tipo acero Eh... Te pongo a ti primero A veces hace cosas un poco raras, ¿no? El juego Vale, pues vamos a... Guardar Aquí Muy bien Maribí ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Ah, ya empezaba a echar en falta la mercancía de Peter Menos mal Que Gisbaltad está por lo menos a 10 cigarros de aquí Eso es una referencia a Quien o a Quien Viva Que da una distancia a un parque en cigarros Desde eso está dos cigarros Y dice Juan Cuesta Y en metros dice Ay, ya, no te sé decir Toma esto por ayudarme, joven Encontré este mineral evolutivo Maribí Si tienes el valor que hay que tener para desafiarme Te espero dentro Muy bien Pues vamos Esto lo voy a apuntar Bienvenido al gimnasio de Pokémon de Bilbao Aquí somos muy del tipo acero Te vendrían bien Pokémon del tipo fuego, lucha o tierra Toma un refrigerio Buena suerte Vale Ok Uh, eso pintajeo Vale Entreno a mis Pokémon haciéndoles ASMR Por eso están siempre tan felices y llenos de energía Te va a ser Un influencer Larion Vale, con Larion funciona Vale, la pirotecnia No, no funciona Porque es tipo roca Yo creo Magneton Con Magneton sí Es que me deja tumbado, macho Relájate Tienes mucha tensión acumulada ¿Esto qué es? No, no puedo pasar Vale Vale, vamos a Vale, sería así Vale No En qué punto me he quedado Antes que me he quedado parado Aquí, ¿no? Vale 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 Me encanta cuando puedes volver así tan rápido Venga El otro día un tío intentó follarme el culo Mientras me agachaba a recoger una moneda ¿Quieres saber qué ocurrió? La gente está muy mal, ¿eh? Vamos, esto es el chiste Seguro El chiste No entiendo por qué ha hecho cambio en marcha Y ha cambiado al Pokémon No tiene ningún sentido Vale Clín, clán Ok Vaya reventón Me has pegado ¿Qué pasó cuando he intentado penetrarme por detrás? Que apreté el culo Y me lo llevé al tío a comisaría Vale Vamos a por esto En este gimnasio nos especializamos en el tipo acero Debido al gran peso industrial que tiene esta ciudad Te lo mostraré de lo Te mostraré de lo que somos capaces Ok Forre 3 Vale Este Fácil Malditarlo usted Cabral Eh Satu Vale No he leído lo que ponía Duraludón Duraludón Este es dragón Y Dragón y Y acero Vale Pues estoy jodido Vamos a tirar de psíquico Oh, no está mal Dragón y psíquico Eh, no Dragón y acero he dicho Pues para normal Vale Ay, parece que la industria no lo es todo en esta vida Eso parece Eh Espera Que me voy a volver loco Vale Yo tengo una duda Y es Eh Si me voy a curar a los Pokémon ¿Tendré que volver a hacerme todo desde el principio? Espero que no Porque es un poquito coñazo Misión cumplida Vuelve cuando lo necesites Venga Ok Ah, vale No hay que volver a hacerlo De puta madre Vale Vale Aquí hay que enfrentarse a uno En este gimnasio soy un peón Pero en la cama soy un campeón ¿Dónde sacan estos poetas, eh? Venga, rápido, hombre Que pago ahí Ferrosid Ah, Ferrotón se llama el otro Me olvida siempre O sea, la evolución del Ferrosid Que era este Ferrotón, ves Punta cero Ok Tendría que haberle tirado Yo me callo pero te aviso Como te pille por banda Te piso Vale Vale Eh Ostras Eh Vale Eh Que si no me ha dado Ah, sí Ah, es que hay uno que está Dando vueltas Vale, hay que ser rápido Por eso me ha dado Vale Ok Ok Ey, ey Ey, la leche Vale Y ahora Hacemos así Y hacemos así Y desactivamos el otro Y ahora volvemos a hacer lo mismo Y vamos para adelante Venga Soy el último bastión antes de la líder La reputación de este gimnasio depende de mí Venga Bastiodón A cero Tierra Uff Eso va a doler Poder pasar Adiós Adiós Vale Eh Sí, claro Lo utiliza dos veces Y le sube Y sube todo Ojo con esto No, no me sirve Es acero y tierra O sea No puedo paralizarlo Ni envenenarlo Bien Bien Vamos a Estás aquí por la velocidad Porque el poder pasado Me jode Uff Casi Venga Perfecto Ok Reputación No sé si tienes Pero eres La reputa Vale Vamos a irnos un momentito A curar a los Pokémon Y ya Nos enfrentamos a la líder Ok Vale Vale Espera Ahí está Vamos, vamos, vamos Venga para ahí Venga para allá Ahí está Ahí Uff Casi me da Vale Venga A guardar Venga A ver Mariby Qué mono va este chico siempre Soy Mariby La líder de gimnasia de Bilbao Y además he hecho mis cosillas como actriz Oye No tendrás un cigarro por ahí No puedo combatir Si estoy con el mono Ah Todavía me quedaba uno ¿Fuego tienes? No Qué chico más anote Veremos si tus Pokémon Pueden decir lo mismo Después de enfrentarse a los míos Ha habido una frase Que creo que Me la he inventado De la que he leído Pero no pasa nada Líder Mariby quiere luchar Vale Ok Vale Pico tal No jodas Fuera Estelix Sí Mierda Ahora le he tirado el fuego Porque sé que Este tiene la defensa por las nubes Que hay que ir con el Con el especial Más especial Naldive Ojo afilada Vale Venga Otro ¿Ero el segundo? Scythor Scythor Joder Me he quitado uno de fuego Para esto Cambiamos de Pokémon Sí Vamos a cambiar Vamos a enviar a Amparos Bueno ¿Cuántos tiene? No me jodas Hemos cagado ¿Eh? Chispazo Vale Sí Este Pokémon es bastante débil Perfecto Fuera Vale Empoleon 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 Sí Me he quedado con este Eh Anzatrueno Primero Vale Chispazo Ok Aguanta Perfecto Uy Qué cabrón Magneson Eh No Aquí estamos jodidos Eh No No puedo dejar que me derrote a este Así que vamos a sacar a Amok Y ahora sí con la bomba fango La hago pupita Mmm A ver Esto está Uy Perdón Bomba fango Me he jodido Vale No Vamos a Vamos a ver Eh Hidroariate Nadlib Vendetta Ahora usarás restaurar todo Por eso me preocupa bastante Joya de luz Vale Ok Movida Movida Vale Fuera Bombazo Informativo Acabo de perder estrepitosamente Mariví Hostia puta Eso sí que no me lo esperaba Tendré que darte mi medallita Que por cierto Aquí está La guardaba dentro del paquete de tabaco Has conseguido la medalla Pincho Mariví Mariví Ya tienes seis medallas A lo tonto Vas a conseguir hacerte un hueco En la liga Pokémon Pero aún estás muy verde Todavía te quedan dos líderes Y son fuertes de cojones A ver si con esta MT MT das menos el cante Cabeza de hierro Vale Mariví Te recomiendo que te tires Que tires dirección a la izquierda Y que cruces Cantabria Y Asturias Llegarás a Santiago de Compostela Vale Las cositas ahora que te dan Ok Pues estamos Me lo he La he derrotado a la primera Pero Ha estado ahí la cosa Muy bien Pues Nada Bien Pues Pues Hemos terminado ¿No? Hemos terminado Bilbao Hemos terminado Cubas de Altamira Parque de Cabárceno Gijón Bueno Pues nada Supongo que es hacia la izquierda Te diriges a Gijón Deberías pasar antes Por el parque de Cabárceno Cabacerno Cab Hay una buena variedad De Pokémon en ese lugar Espérate ¿Es Cabárceno? ¿Es Cabárceno? ¿Es Cabárceno? ¿O Cabá? Cabácerno Cabárceno Cabáceno Cabáceno ¿Qué coño he leído antes? Parque de Cabáceno Cabácerno Cabácerno Vale Pues hemos llegado A la ruta Alcanzabra Nos vamos a quedar Por aquí hoy ¿Vale? Y nada Pues como siempre Gracias por Por estar ahí Y nada Continuamos El próximo día Hasta luego ¡Gracias!